La muleta se coloca en el lado no operado. Si existe pasamanos puede utilizarse. El orden para subir es muleta, pierna no operada, pierna operada. Muleta y pies deben situarse en el centro del escalón. Para bajar cambia el orden. Muleta, pierna operada, pierna no operada. Muleta y pies deben estar bien centrados en cada escalón. Muleta y pies deben estar bien centrados en cada escalón. Gracias por ver el video.